buenas a todos de nuevo bueno pues esta vez os voy a enseñar cómo meter los canales de un pmr en nuestro walkie digital y analógico el baufe en el dr 1801 antes de nada indicaros que meter lo que son las frecuencias de pmr en este tipo de equipos es ilegal es decir un equipo pmr están hechos para esa banda son bandas públicas son equipos que no pueden emitir con más de medio vatio con una antena fija que no se le puede quitar y este equipo lógicamente no es de esas características pero bueno para una emergencia en montaña una radio escucha algo así bueno en teoría se podría medio permitir rozando la legalidad ilegalidad bueno pues vamos al lío para meter esto es muy fácil lo primero que tendréis que crear son los canales vale iríamos aquí creando canal pues se veis crear canal analógico yo no voy a crear otro más porque yo tengo aquí unos pocos y lo único que sería es editamos metemos la frecuencia tanto en transmisión como en recesión la misma frecuencia si queréis que sea escaneable el canal lo marqué y le ponéis una lista de scan vale que ya la podéis crear antes o lo que queráis o después y luego lo añadir y ya no hay que tocar más nada bueno si luego queréis sus tonos porque sea el canal 1,1 1,2 1,3 pues ya sería ir metiendo sus tonos vale pero en principio vamos a dejar en en canales libres la lista de canales de la frecuencia pues las tenéis por internet o en cualquier sitio aquí en pantalla ahora mismo tenéis los ocho primeros canales vale con la con las frecuencias pmr bueno que es lo siguiente que tendríamos una vez creados los canales nos vamos a la zona y creamos una zona pmr vamos creamos una zona y el opuesto de nombre pmr y que lo que tenemos que hacer pues señalamos nuestros canales y los añadimos bueno este se me ha quedado aquí un poco descolgado así que lo quito y lo vuelvo a añadir para que estén en orden y ya tendríamos nuestros canales vamos ahora lo que es a la lista de scan yo crea una lista que se llama pmr lo único que he hecho ha sido añadir los canales marcarlo le ha puesto el modo que quiero de escane el canal que quiero que empiece que sea el pmr 1 y la prioridad del pmr 1 en en este 2 y poco más ya directamente le dais a grabar y ya tendría irlo lo que son los canales pmr hay hasta 16 canales yo solo he metido aquí 8 que son los 8 más comunes pero vamos ahí creo que son hasta 16 canales pmr que podría meter vuelvo a recordar que en este equipo no sería legal ponerlo pero que para una urgencia se pueden poner digo se pueden poner ya cada uno corriendo su riesgo poquito más bueno sabéis que son compatibles con todas las zonas que queráis crear en este equipo son a dos son a tres equipos de meter canal analógico otra frecuencia que pueden vivir la zona pmr con los canales pmr con los que vosotros tengáis simplemente es crear una zona bueno pues espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente y suscribiros al canal y un like si os ha gustado hasta luego